Ay, que porque nosotros los dos teñes dicen que no hablamos bien, que hablamos mucho, que seamos groseros, que seamos léperos, que seamos malhablados y que seamos flujos Pero vean el movimiento de cada que le traemos ahora Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!